Seguramente al igual que yo habrás perdido una adorable mascota como un gato o un perro y sé lo traumático que puede llegar a ser, pero existe gente que ha asegurado que luego de que sus mascotas hayan partido, los han vuelto a escuchar o incluso ver que deambula por esos sitios que frecuentaba en vida. Aunque ellos no tienen espíritu o alma como nosotros, nos hace dudar si en verdad regresaron o no o quien sabe solo sea una presencia maligna que tomó su forma. Es así que hoy te darás cuenta de que ese tipo de figuras existen y su verdadera identidad está puesta en juicio donde tú darás tu veredicto. Es por ello que hoy te invito a visualizar 8 perros fantasmas captados en videos. Lo siguiente ocurrió en Argentina en una planta industrial situado en La Rioja cuando las cámaras de seguridad captaron a un perro fantasma que deambulaba en ese lugar. Se puede escuchar al equipo de seguridad que informa al guardia quien estaba en la entrada sobre una tétrica presencia que aparentemente solo se puede ver con las cámaras de seguridad y no con el ojo común. Este individuo levanta la pierna y atraviesa la figura negra que finalmente parece darse media vuelta e irse. Como si fuera poco al perro fantasma se lo ve saltar el portón de ingreso que por lo menos tiene 2 metros de altura. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Se trató de un perro fantasma? Dime tú a qué conclusión llegaste sobre este extraño video. Este clip fue grabado en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando una mujer de 40 años llamada Kimberly estaba grabando en video a su nuevo cachorro llamado Bella, pero es entonces que ella se da cuenta sobre una aparición fantasmagórica de su cocker spaniel, un perro que ella había tenido y que había fallecido semanas atrás. Las imágenes parecen mostrar el destello de una figura fantasmagórica en forma de perro y que este tiene un color blanquecino y caramelo que yace en la habitación, justo cuando el otro perro corretea alrededor. Kimberly está convencida de que esa presencia era la de su cocker llamada Sadie, que falleció a los 12 años dado que la señora tuvo la complicada decisión de sacrificarla por una enfermedad mortal. La mujer teoriza de que su cocker regresó para decirle que la había perdonado. ¿Será entonces que estas imágenes muestran un verdadero evento paranormal o crees que en efecto estos animales pueden viajar a esta dimensión estando muertos? Este año se hizo conocido un metraje bastante confuso donde una mujer canariense en su visita a un bosque se detuvo a un lado de la carretera y es entonces que captó con su cámara a una extraña criatura avanzando sigilosamente hacia un alce. Como suele pasar en este tipo de misteriosos incidentes, la mujer no vio a la extraña criatura en ese momento. Fue luego cuando revisó el clip y se aterrorizó de ese espectro. Fue grabado a través del parabrisas de su vehículo aparentemente cuando estaba anocheciendo, donde las imágenes al principio parecen predominar a un alce en su estado salvaje, sin embargo luego llama la atención la otra criatura que estaba detrás del animal. Una especie de ser de aspecto pálido que se parece vagamente a un perro o un lobo, donde lo extraño es que el alce parece no notar la presencia de ese ser. ¿Qué podría haber sido esa cosa? ¿Será acaso el aspecto fantasmagórico de algún tipo de canino o un simple fallo del ente de la cámara? Este metraje fue subido a YouTube en el año 2015, muestra a un misterioso perro que aparece de la nada durante una carretera de motos ilegal. Fue grabado mediante un teléfono móvil por uno de los espectadores, donde el clip al inicio enseña a dos carros pasar a gran velocidad en una autopista, cuando de pronto emerge un perro mientras los vehículos desaparecen en la distancia. Pero lo más sorprendente es que el animal vuelve a desaparecer y aparecer al lado de los espectadores, sin embargo la duda recae sobre si fue un perro fantasma o una teletransportación hecha por el canino para salvarse de ser atropellado. Aunque todos los presentes estaban claramente sorprendidos por el fenómeno que acaban de presenciar, no existe más información al respecto sobre este tétrico incidente. Este caso ocurrió en el Reino Unido cuando Barry y Christine Kennedy confirmaron que desde hace años viven acosados por el espíritu maligno de un hombre viejo y siniestro. Los fenómenos paranormales han llegado incluso a que Christine sufriera de daños físicos, así como golpes con objetos en múltiples ocasiones, y que esa entidad es sumamente tóxica y peligrosa. Sin embargo llegó una ayuda inesperada, el fantasma de su perro de 18 años llamado Mutley, el cual fue enterrado en enero del año 2014, y a pesar que parece una historia increíble, los Kennedy aseguran tener la evidencia grabada en un video, donde capturaron a una misteriosa sombra que se asemeja a su perro mirando hacia la cámara. Desde entonces dicen que no han vuelto a ver al hombre sombra, y es que la familia cree que su perro desde el otro mundo ha regresado para cuidar la casa. Pero eso sí, dicen que cada vez que ven o escuchan al perro caminar en las habitaciones, logran percibir un olor como a perro mojado, cuya característica es muy común cuando estas manifestaciones se hacen presente. Subido en el año 2008 a YouTube, este clip es uno de los metrajes más antiguos de su tipo, todo ocurre en un almacén de una empresa de un supermercado muy conocido en Perú, cuando un par de muchachos tomaron el turno nocturno para elaborar. Es así que un tercer chico aparece grabándolos con su teléfono móvil, pero entonces logra captar de forma accidental a un espectro que aparece en el fondo corriendo a gran velocidad. Este ser se desplaza en cuatro patas y que por su tamaño y forma da la sensación de que es un canino. Muchos se ha hablado sobre este clip donde algunos piensan que es un duende, pero por la mala calidad que grababan los celulares por ese entonces, es muy complicado saber su origen. Lo siguiente es un clip bastante extraviado en la red, no me he topado con datos concretos sobre su origen, pero en los comentarios describían que posiblemente ocurrió en alguna ciudad en México, donde las imágenes enseñan que todo ocurre en una cochera o estacionamiento de una empresa desconocida, es entonces que de la nada aparece una sombra con una morfología idéntica a la de un perro. Este brinca las rejas de fierro, pero algo lo ahuyenta posiblemente el señor que llega para cerrar las puertas, pero el vigilante del lugar parece no notar la asistencia del extraño espectro, pero el fantasma sigue aún paseando por el lugar hasta que sale del campo de visión de la cámara. ¿Qué explicación tú le das a este metraje? ¿Serán efecto los restos de un perro guardián que vivió allí cuidando el lugar, pero luego después de muerto regresó como una remembranza de su vida cotidiana? Cuéntame lo que piensas allí abajo en los comentarios. Lo próximo es de los metrajes más increíbles sobre los avistamientos de perros fantasmas, cuando una chica aseguró que captó con su cámara de visión nocturna el fantasma de su mascota fallecida. Dice ella que su perro falleció hace un año, pero meses atrás comenzó a escuchar extraños sonidos que provenían desde el ático de su casa, ruidos y sonidos semejantes a las pezuñas que golpeaban el piso de madera. Prontamente ella colocó una cámara cerca a las gradas que llevaban al ático y esa noche logró capturar la forma espectral de un perro subiendo hacia una habitación, lugar que cuando su mascota estaba en vida, frecuentaba visitar porque allí vivía su dueña. La chica dijo que estaba conmocionada por lo ocurrido, dado que muy aparte de haberlo escuchado, esta vez lo pudo ver en video, dime tú qué crees al respecto sobre estas imágenes, será un simple fallo de la lente de la cámara o estás segura o seguro de que es un perro fantasma. Saludos para mis amigas y mis amigos, Pueden dejarme su opinión al respecto sobre este video en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de YouTube, no solo basta estar suscritos a mi canal, sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en YouTube, también puedes encontrarme en las redes sociales y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!